Esta es la historia de cómo un hombre impulsado por el espíritu de su curiosidad transformó por completo la economía de toda una región en Guatemala y quizás sin jamás haberlo podido predecir conectó una pequeña nación centroamericana con los paladares de millones de personas en el mundo islámico Esta es la historia de Oscar Majus Koffler y también es la historia de una pequeña semilla llamada cardamomo que sorpresivamente se convirtió en el producto agropecuario más rentable de Guatemala con más de mil millones de dólares vendidos solo en el 2020 superando a productos de larga tradición en el país como son el café, el azúcar y el banano Pero es importante decirles que esta historia no empieza aquí Esta historia empieza hace miles de años en un lugar de la India llamada Kerala la cuna de esta especie de hierba perenne Hace 3.500 años los antiguos textos sagrados hindúes, los Vedas documentaron por primera vez el consumo de esta semilla Mientras que unos cientos de años después en el papiro Evers, uno de los documentos médicos más antiguos de toda la historia, se cuenta como los antiguos egipcios ya usaban el cardamomo para la confección de sus medicinas Pero no es sino hasta el 400 antes de Cristo en la que el cardamomo finalmente llega a tierras occidentales Cuando los científicos que pertenecían a la orden de Alejandro Magno, que regresaban de sus conquistas en Medio Oriente La introdujeron a Europa Cuenta la historia que Alejandro Magno le envió personalmente cardamomo a Aristóteles Su tutor, quien a su vez se le introdujo a Teofrasto, el primero que escribió sobre el cardamomo en Occidente Y ya para el nacimiento de Cristo, los romanos estaban obsesionados con esta especie E importaban inmensas cantidades de la planta desde la India a través de sus rutas comerciales Tanto así señores, que dice la leyenda también que Cleopatra, una de las mujeres más poderosas de su época y reina de Egipto, conquistó el corazón de Marco Antonio utilizando un perfume hecho a base de cardamomo Pero junto con la caída del imperio romano, cayeron también sus rutas comerciales Y el cardamomo desapareció de Europa durante casi mil años hasta que los soldados que regresaban de las cruzadas los reintrodujeron al continente Aunque tristemente, esta jamás volvió a calar en los paladares europeos con excepción de algunos países en Escandinavia No obstante, en lugares como Arabia Saudita, la India, Pakistán, la especie se hizo parte esencial de la gastronomía y la medicina de estos países Tanto así que los textos sagrados islámicos, los hadis, recomiendan el cardamomo como afrodisíaco impulsando el consumo de esta semilla en países como Pakistán, Arabia Saudita, Qatar y la India donde viven cerca de 195 millones de musulmanes Pero regresemos a Guatemala Año 1863 El año en que empezó la inmigración alemana a Guatemala Específicamente a la región de Cobán con la llegada de Rodolfo Dieseldorf quien quedó encantado por la riqueza cultural de la región y también por las oportunidades económicas que percibía su llegada Y con la llegada de Dieseldorf también llegaron otras familias europeas sobre todo franceses, alemanes y españoles Pero fueron los alemanes provenientes del sur y occidente de Alemania quienes le darían el mayor impulso a lo que hoy en día se considera una de las mayores fuentes económicas de esta región, los verapaces El café Pero no fue sino hasta 30 años después que Rodolfo Dieseldorf llegara al país en el año 1894 cuando Oscar Majus llega a las costas guatemaltecas Y Majus Kofler llega con 23 años a tierras chapinas en busca de nuevas oportunidades económicas y con la misión de impulsar el cultivo del café en el país Y Majus Kofler, señores, era un hombre inmensamente curioso Y una de las teorías que divisó Oscar cuando llegó a Guatemala sobre todo al llegar a la región de Cobán es que esta zona era muy parecida a aquellas zonas en la India donde se producían el té Pero no fue sino hasta el año 1914 cuando a Oscar Majus se le ocurrió una idea que cambiaría para siempre el futuro económico de la región de Cobán Este fue el año en que Oscar Majus le escribió una carta a su padre que era farmacéutico y que utilizaba las semillas de cardamomo como un aromatizante para sus medicinas y le pidió que le enviara algunas semillas para él sembrarlas en la región de Alta Verapaz Para ese entonces Majus era propietario de una finca llamada China Suyu y fue aquí donde sembró la primera planta de cardamomo en Guatemala Señores, los resultados les sorprenderían La producción fue un exitazo E incluso se cuenta que Majus llegó a vender las primeras libras producidas de cardamomo a mercados como Nueva York y Londres Y después del éxito que Oscar Majus tuvo cultivando esta planta la misma empezó a propagarse hacia fincas vecinas Y más importante, comenzó a propagarse dentro de los círculos de pequeños agricultores quienes empezaron a cultivarla en menor escala Y no fue sino hasta los años 70 cuando la producción de cardamomo alcanzó el volumen necesario para ser exportado a otros países Fue en esta misma década cuando Guatemala empezó a posicionarse dentro de la lista de países que más producían cardamomo en todo el mundo Y hoy en día la calidad del cardamomo guatemalteco se considera como una de las mejores del mundo Y el cardamomo no solamente se produce en Alta Verapaz sino que se produce en toda la zona de la franja transversal norte Esta es una zona que incluye a otros departamentos en Guatemala como son Quiché, Izapal y Huehuetenango Beneficiando a más de 350 mil pequeños productores que a su vez impacta directamente en casi un millón de personas en toda esta zona Así que señores, hablemos de números ¿Qué tan importante económicamente es el cardamomo para Guatemala? Empecemos con el hecho de que el cardamomo es la tercera especie más cara del mundo después del zafrón y la vainilla Llegando a valer en algunas temporadas altas hasta 20 dólares el kilo Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué es tan valiosa esta especie? Y es que producir cardamomo es una tarea bastante complicada Las plantas duran 3 años para producir frutos Y la recogida de la semilla es en extremo complicado Ya que la semilla es muy pequeña y se necesitan entre 3 o 4 semillas para llenar un cuarto de una cucharadita Y hoy en día Guatemala continúa buscando fortalecer la producción de cardamomo en el país Para seguir seduciendo los paladares de millones de personas La mayoría que viven a miles de kilómetros de distancia Pero que aprecian ese cafecito con sabor a cardamomo O simplemente echarse unas semillitas a la boca para refrescar su paladar Señores, gracias por ver este programa Compártanlo en las redes sociales Yo creo que es importantísimo que todo el mundo sepa Que Guatemala es el país donde más se produce y se exporta esta increíble planta Y creo que todavía en los medios no han explotado el valor que tiene esta historia Ya que conecta demasiados puntos interesantes Un pequeño país centroamericano Que está satisfaciendo ese gusto por esta especie Que tienen decenas de millones de personas Lejísimos de aquí, de este país Así que si les gustó este video Denle like a la campanita más abajo Esto ayuda a que este video sea más visible para otras personas Suscríbanse al canal Y nos estaremos viendo con otra producción Sobre Guatemala La semana que viene Muchísimas gracias